Hola, mi nombre es Darlene, me dedico actualmente a la costura y me gustaría saber cómo registrarme como trabajadora independiente. Esta joven de 23 años tiene dos opciones para pasar a formar parte de los 279,533 trabajadores independientes registrados que hay en el país. La primera es por medio de la oficina virtual de la Caja Costalicense de Seguro Social. Es un servicio totalmente en línea y básicamente lo que hace el trabajador independiente es llenar una serie de información relativa a su actividad económica, su actividad como independiente, autónoma, donde sí es importante sacar ese ingreso de referencia, que es el que va a ser la base para calcular las cotizaciones del Seguro de Salud y Pensiones. Y básicamente lo que hace la persona es llenar la información, eso después viaja a la inspección y la inspección por medio de un inspector pues hace el análisis respectivo y hace la filiación que corresponde. La segunda alternativa es ir con esa misma documentación a cualquiera de las 75 sedes de la Caja Costalicense del Seguro Social. Yo confecciono lo que son bolsos, ropa para mujer, accesorios para el cabello y gorros también. Ella debe calcular cuánto es la ganancia que le genera esa actividad económica para definir en qué rango se encuentra. Si está, por ejemplo, en la segunda categoría, que es en la que se encuentran el 85% de los costarricenses, pagaría, por ejemplo, por una utilidad de 500.000 colones mensuales, un 4.33% por invalidez y un 5.49% por vejez y muerte. Es decir, 40.100 colones en total, lo que le darían los mismos derechos de cualquier asalariado. En el momento que un trabajador independiente se afilia a la Caja Costalicense del Seguro Social, tiene acceso directo a los seguros de salud y pensiones. No solo en el seguro de salud la persona que está afiliándose, sino su núcleo familiar, sus dependientes. Por ejemplo, sus hijos, sus padres. A mí me gustaría registrarme en un futuro en la Caja como emprendedor independiente para tener un seguro y también para tener un respaldo mucho más adelante. Así se resuelve el trámite de asegurarse como trabajador independiente. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.